Bienvenidos a su canal de difusión científica, medicina y nutrición al día. Hoy vamos a hablar sobre el tema carbohidratos versus grasas. ¿Cuál es peor para la salud cardiovascular? Vamos a analizar el estudio PURE, un estudio publicado en agosto de este año en la revista The Lancet, que es uno de los estudios epidemiológicos de mayor nivel que se ha realizado en cuanto a este tema. Sígueme en este video para ver los pros y los contras de este estudio en particular. Bienvenidos. Este programa es presentado por Prozoy, máxima concentración de proteína. Tienda Supersano, potencia tu salud. Iniciamos con el reporte del día domingo. Los días domingos hacemos una ampliación de los temas expuestos durante la semana. Hoy vamos a hablar sobre el riesgo cardiovascular y cómo la dieta afecta en una mayor o menor probabilidad de tener un infarto cerebral o infarto cardíaco. Antiguamente la disposición médica nutricional era evitar las grasas saturadas. Evitar las grasas en general y especialmente las grasas saturadas. Sin embargo, se han realizado muchos estudios en cuanto a este tema. Algunos de mayor nivel de evidencia, otros de menor nivel. Este estudio que vamos a analizar hoy es el estudio PURE, cuyas siglas en inglés significan Estudio Epidemiológico Prospectivo Urbano Rural. Este estudio analizó a más de 135 mil pacientes, lo siguió por un promedio de 7.4 años y es un estudio multicéntrico realizado en 5 continentes. Este estudio busca asociaciones entre los tipos, las características de la dieta de los individuos y la posibilidad de tener eventos cerebrovasculares, cardiovasculares, así como mortalidad total. El estudio tomó en cuenta las condiciones socioeconómicas de los individuos, así como su nivel de escolaridad. El estudio concluyó que el consumo de grasas, incluyendo las saturadas, no se asocia significativamente con una mayor probabilidad de eventos cerebrovascular o cardiovascular. Ahora, viendo la otra cara de la moneda, existen varias críticas en cuanto a este estudio, en cuanto a su diseño, y las vamos a mencionar para tomarlas también en cuenta en este programa. Entre las críticas expuestas contra este estudio están la manera de obtener la información, ya que fue por medio de cuestionarios anuales. Y esto da lugar a mucha confusión o a cuestionarios que no han sido correctamente llenados por parte de los participantes, ya que es un poco complicado que de manera confiable la persona haga un resumen de todo lo que consumió en cuanto a dieta durante un año completo. Además, en cuanto al consumo de carbohidratos, el estudio engloba en la misma canasta a los carbohidratos simples y a los complejos, pero sabemos que los efectos en la salud no son iguales. Asimismo, el estudio no detalla en gran medida la diferencia entre el consumo de grasas saturadas, insaturadas y poliinsaturadas. En cuanto a los resultados del estudio, se determinó que un alto consumo de carbohidratos está asociado a mayor riesgo cardiovascular, cerebrovascular y mortalidad total. Sin embargo, esto fue predominante en los países de bajos ingresos económicos. Ya se ha observado previamente que mientras mayor es el índice de pobreza en un país, el consumo de carbohidratos será mayor en su población, debido a que este tipo de alimentos generalmente tiene un menor costo económico. Por este motivo, varios autores se realizan la pregunta que si la alta tasa de morbi mortalidad y de eventos cerebrovasculares y cardiovasculares en personas que consumen altos niveles de carbohidratos, se debe no al consumo de carbohidratos per se, sino a que estas son personas en promedio de un menor nivel socioeconómico y educativo, y también menor acceso a salud. En conclusión, este estudio no es que cierra la conversación en cuanto a este tema. Sin embargo, al ser un estudio de gran escala, sí nos llama al debate, al debate científico, a la conversación, ya que si bien las grasas saturadas antes eran consideradas netamente negativas, estudios como este nos señalan que no necesariamente son así. Pero estas conclusiones igual debemos sopesarlas con las posibles debilidades en el diseño de este estudio. En conclusión, el debate sigue abierto. Realmente no hay conclusiones definitivas hechas ni tampoco consenso científico. Lo que este tipo de estudios sí nos demuestran es que no podemos ser tan tajantes en cuanto a este tipo de conocimientos, ya que se siguen realizando las investigaciones pertinentes para basarnos en evidencia clínica al momento de tomar decisiones como profesionales de la salud. En este canal seguiremos tratando este tema que es fundamental, ya que tiene que ver con las mayores causas de muerte en toda Latinoamérica. Los invito a seguir viendo nuestros videos de contenido científico, hacer parte de nuestra comunidad, poner like en el video y compartirlo a las personas que ustedes crean que pueden estar interesadas en este tema. Mi nombre es Rafael Martínez, soy médico aquí en Guayaquil, Ecuador y nos veremos muy pronto en este su canal Medicina y Nutrición al Día.